¿Qué onda Leo? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Leo. Leo, pues vamos a comenzar con tu lectura. Leo, entre el día de hoy 2 de mayo y mañana 3 de mayo, vamos a estar subiendo ya todas las canalizaciones especiales de todos los signos, en redes sociales, en Instagram y Facebook, así como espero entre hoy 2 o mañana 3 de mayo, ya subir el nuevo video de la temporada de Tauro en el otro canal, aquí debajo te dejo el link, Leo. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Pues prácticamente, recuerda que la temporada de Tauro es siembra de semillas, es trabajar la tierra, es trabajar y darle mucha atención, energía a todos esos caminos nuevos que queremos manifestar, darles el suficiente tiempo, atención, dedicación, mente, emoción, intención, tal cual, como un rito de magia. Bueno, tampoco lo vean tan místico, ¿verdad? Pero es simplemente esforzarte en aquello, pero pues sí, eso es una ritualización de la vida, Leo. Y entonces, en este proceso, también estar abiertos a descubrir que tal vez a nuestra tierra le faltan ciertos nutrientes, o sea, conocimientos, energías, cambio de hábitos, mover la tierra y también las semillas, reconocer si realmente eso queremos cosechar a futuro en las temporadas de Virgo Libre y Escorpio, que son septiembre, octubre y noviembre, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, pues vamos a comenzar con tu lectura. Ok, el 10 de oros, 5 de espadas, 2 de espadas, suma sacerdotisa, ok, la carta del carro, cáncer, y haz de copas. Bueno, Leo, te siento en una energía bastante, muy, yo ya sabía que esto iba a terminar así, o que algunas de estas personas se iban a desconectar así. Lo bueno de este saber, que tal vez pudo haber sido un poco pesado, es que esto te está permitiendo tener la libertad de decidir, ya con un sentido consciente. Es como si la energía te estuviera diciendo a través de la suma sacerdotisa y el carro, tú sabes el momento perfecto en el que tienes que avanzar, Leo, sabes perfectamente los pasos que tienes que dar y también sabes el momento en el que se van a definir las cosas de algunas personas. Sí, vamos a poner ejemplos, que de pronto tuviste un conflicto con un amigo o un amigo, o que no sé, se pusieron intensos, tanto tú como la otra persona, etc. Y tú has querido hacer las paces, estás más tranquila, tranquilo, tal vez escribiste un mensaje, o al menos equilibraste tu energía. Y bueno, si esto es tu trabajo interno, decir, ok, tuviste la culpa de algo y ya has pedido perdón y el flujo avanzado, tal vez ahora le falta a la otra persona perdonar. Solo que aquí siento que tienes un tiempo determinado, porque hay cosas en las que quisieras avanzar y tú también decidir en tu vida. Si esto es otra persona que tal vez sigues esperando a que se comunique, o arreglen las cosas, o que las cosas cambien, porque aquí siento que tal vez sí hubo una fuerte situación en la que tú sabes que algo no fue justo, pero tal vez ya perdonaste a la persona. Pero la persona es la que no ha transmutado las energías y sigue sosteniendo la negatividad. Bueno, si alguien no acciona, es lo que te digo, esto te está dando la libertad de decidir, bueno, esa persona sigue en un ciclo de karma, esta persona sigue enrollándose en este caos y solitas estas personas se van a desconectar de tu vida. En cambio otras se van a conectar muy fuerte porque realmente valoran, además sienten tu apresa y tu valor, Leo. Y con la suma sacerdotisa y el carro es prácticamente darte cuenta de cómo sigue el camino. Bueno, siento que en este año, Leo, y sí, me acordé de tu lectura de todo el año 2023, que por si no la has visto, igual aquí debajo te dejo el link a esa lectura. No vamos a mitad de año y ya muchas cosas, ustedes mismos me han dicho, se han estado como reflejando. Este es el momento en el que perfectamente conoces tus tiempos, y siento que ahora en este tiempo hay cosas, Leo, de las cuales tal vez en anteriores años estuviste muy aferrada, aferrado, apegada, apegado, y ahora te has dado cuenta que ya no necesitas de eso. Y pueden ser cosas buenas a las que simplemente les has dado una pausa, no porque vayas a dejar de conectar con ciertas personas, amigos, familia, etc. Solo es una pausa porque quieres hacer crecer otras mucho, bueno, no más importantes, pero que sabes que necesitas. Es como decir, ya, ya le di tiempo o energía a esto, ahora quiero crecer en este otro aspecto. Y te veo tranquila, tranquilo, sí, por las personas que están saliendo de tu vida. Porque tú también, en tus decisiones, estás saliendo de la vida de algunas personas de manera natural, de manera muy tranquila, sí. Ahora, con el haz de copas, Leo, siento una difícil situación en la que tienes que decidir qué tanto vas a atreverte a conectar con una persona. Es que, de verdad, siento que, no creo que no sepas qué es lo que quieres, sí sabes, pero estás dudando porque te estás preguntando de qué forma equilibro esto en mi vida. Sí, porque siento que empezaste grandes cosas y, bueno, eso es natural. Al empezar grandes cosas, Leo, hay que reconocer que van a llegar también más grandes cosas, que van a estar ese nuevo nivel. O sea, yo me atrevo a esto y digo, venga, lo logré. Y sorpresa, ahora me llega todo esto otro. Yo arreglo algo en mi interior, sano a mi niño, a mi niño interior, sano mi energía ancestral, sano mis patrones familiares y digo, venga, ya estoy lista, listo para esto que quiero y resulta que llegan más cosas. Y siento que estamos en ese proceso. Están llegando cada vez más cosas a tu vida. Y no siento que sean como tal ofrecimientos, Leo, directos, sino que ahora tú observas y algo nuevo te gusta, algo nuevo te llama la atención, algo nuevo te interesa o algo nuevo quisieras hacer, pero estás como, sí, sopesando la situación. Sí te voy a decir, Leo, no esperes aquí a que alguien como tal se manifieste, porque tienes mucho poder de autovalor, de autoconciencia, sabes lo que vales y a una persona que esté queriendo conectar en tu vida o escribirte o llamarte, puede que le dé un poco de miedo conectar contigo porque te ven fuerte, Leo, ¿sale? Y te ven decidida, decidida en todo lo que corresponde a lo que tú vales. Ya lo que corresponde a cosas que tengan que ver con otra persona, pareja, situaciones, conexiones, ahí sí siento que estás dudando. Ahorita vamos a revisar por qué Leo. Vamos a encontrarle la causa a esto. Y después vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, como buena, buen guerrero, estás avanzando. Das una y otra vuelta frente a las hienas y sabes perfectamente bien que las hienas no se van a atrever a atacarte. ¿Qué onda con esta metáfora que me digo? Sí, Leo. Y vas rápido, es como si tú, esta frase que dices, que dicen, cuando tú vas, yo ya regresé y di diez vueltas a la montaña. Estás en esta energía. Mira, y digo diez y me sale otro diez. Sí, Leo, la transición oscura, pesada, ya está pasando. Las cosas que no te gustaron, que fueron complicadas, ya se están apaciguando mucho, 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 mucho. Y ahorita estamos como que en suspenso. Puede que tal vez estemos teniendo síntomas de todo el pasado. O sea, cuando vivimos una situación emocionalmente fuerte, así pesada y todo, pues tenemos que, sí, naturalmente hay consecuencias sintomatológicas de lo que vive la mente, emociones, así se altera, ¿no? Siento que estás como en el reequilibrando tu cuerpo físico, tu mente, tus emociones como ya va. Ya mi mente ya no está alterada tanto, tal vez, ni las emociones, pero tal vez el cuerpo es como, espérame tantito. O sea, es que hay que verlo así como una alineación. Tal vez tu mente está bien, tus emociones ahí van, pero a veces el cuerpo, pues, le falta y hay que también nutrirlo. Y nuestro espíritu a veces se fue mucho al astral y estamos muy abstractos y hay que equilibrar, o sea, alinear todo eso. Ok. Sí, Leo, aquí hay personas que no saben cómo es que de pronto estás decidiendo cosas y cosas y cosas y cosas. La cuestión aquí es que decidiste algo y ahora apareció otra cosa y dices, ok, ¿y ahora qué decido? Sí, Leo, curiosamente tu mismo malestar te dio una respuesta. Así de maravillosa es la vida. Tu misma duda, malestar o alguien te compartió algo y te iluminó y dices, ¿cómo es que esto me está dando sentido? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando con la realidad? De todas maneras hay que avanzar, Leo. Yo creo que aquí hay un destino ya bastante opuesto a tus ideas, creencias que te está llamando bastante, Leo. Estás ya más tranquila, tranquilo con tus planes. No te estoy diciendo que estés indiferente, pero no te está importando pasar mucho tiempo contigo y también siento que le estás dando mucha energía o atención a algo que te ha iluminado, que te ha quitado una venda de los ojos sobre un aspecto de la vida. A ver, ¿cómo se desarrolla esto, Leo? Ok, Leo. Mira, también aquí la cuestión es que quieras o no, no es que estemos, porque a veces esto lo interpreta la gente como que hacemos brujería o tal, ese tipo de cosas. Pero mira, la energía que tú diste a alguien, o sea, el amor, la energía, siempre vuelve a ti. Y aquí está volviendo mucho, mucha de esa energía. ¿Por qué? Porque alguien te está extrañando. O alguien está haciendo conciencia de todo lo que fuiste, hiciste, diste a alguien. Entonces, pues quieras o no, esa es energía que vuelve a ti. No es que a la persona le vaya a pasar algo malo, nada que ver. Solo que ese deseo de reconexión le está evitando a alguien. Pero es un aprendizaje, Leo. De alguna forma le diste un gran aprendizaje, una gran lección a una persona por aquí. Y esto pues ya está balanceando las energías. O sea, tú diste algo, te quedaste sin energía, pues eso tiene que volver. Y ahora está volviendo hacia ti, esa energía. Sí, rey de oros, Leo. Bueno, aquí hay cosas que no te puedes perder, Leo. Recuerda, todo tiene su tiempo. Y aquí hay un tren al que no puedes no subirte, Leo. No, creo que sí, puede haber cosas negativas, pero son mínimas, Leo. Hay más cosas buenas. Creo que incluso esas cosas negativas que tú piensas son solamente, pues, los desafíos de cambiar como persona. Permitirte escuchar, aprender. Ocupar tu energía, tu tiempo de otra manera. Guau, ya tengo tres dieces aquí. Y todo lo que te cansaba, Leo, empieza a dar bastantes frutos. O sea, estás llegando ya a la etapa final de un proceso bastante complejo, Leo. Te han sucedido mil y una cosas en estos primeros cuatro meses de enero, abril, enero, febrero, marzo y abril. Claro, Leo, pues ya te toca una revolución mundial. Y ahora, por ahí, Leo, la gran ventaja de esta energía es que estás descubriendo qué personas... Sí, mira, perfecto. Qué personas están, de verdad, ofreciéndote algo que sea bueno para ti y para los demás. Pero también te estás dando cuenta que lo que tú puedes hacer crecer por ti, también algunas personas lo quisieran de una mala manera. Y yo creo que por ahí descubriste una que otra mentirilla o viste la acción de alguien que no te ha gustado y que probablemente esa sea la decisión. Como que estás esperando a ver hasta también dónde llega una persona. Porque tienes mucho valor en lo que haces, en tu energía, en tu conocimiento, en tu deseo de crecimiento. Pero aquí con este siete de espadas es una persona que tal vez quisiera parte de eso. Porque esa persona, en el fondo, tal vez no... No se está esforzando, quiere algo fácil. Entonces, eso es como cuando una persona... Puede ser, no sé si es así. De poder quiere sacar provecho de alguien que tiene talento. Entonces, ahí como una explotación de energía. ¿Sí? Y con la carta del mundo, sabes que por ahí sería mejor continuar en tu forma, en tu camino. Pero deberá continuar esforzándote al cien por ciento, Leo. Al final, con el rey de oros, cuando tú te haces consciente de esto, a otra persona pues ya no le queda más que mentir. Y eso se va a volver más obvio, Leo. Y al final vas a desconectar muy fácil. Esto lo siento más en cuestiones de trabajo, laborales. ¿Sí? O de estudios. De amor podría ser, Leo. Que tal vez a ti ahorita se te esté conflictuando esta situación en el sentido de que uff, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que enfocarme otra vez. Como si ya te hubieras dado unas vacaciones. O tal vez puede ser caso contrario. Ya necesito vacaciones de tanto esfuerzo. Pero mira, en esas dudas, Leo, yo siento que de verdad atrévete a ese cambio o esa conexión que quieres. Porque siento que algo te está dando miedo a desconfianza, Leo. Porque esto no tiene nada que ver con lo que te dije ahorita. Es como una duda de ¿será que lo intento? ¿Le hablo a una persona? ¿Le escribo? No sé, hay una cuestión así. Pero hay algo importante, Leo. que aprender de esto. La reunión. Leo. Vienen conexiones, sí, con personas, como te decía, que pueden ser bastante diferentes a ti. Pero al final te dicen participa, elige cooperar, conectar. Te dicen congregación, unificación, convergencia, cofluencia. Combina tus fuerzas con las de otros para hacer crecer un camino. Pero a veces hay personas que aparentan querer combinar fuerzas con nosotros. ¿Sí? Pero realmente no se están esforzando. Es de lo que te debes de cuidar, Leo. Y te dicen la suma es mayor con las partes. Aquí vas a tener bien claro qué persona de verdad fluye esforzándose, haciendo las cosas con dedicación y qué personas solamente simulan que nos comparten su energía para crecer. Es parte de todo este proceso, Leo. Aprovecha tu intuición, tu tercer ojo, lo que sientes. Incluso cuando hablas con esta persona, porque esto ya te está dando demasiada información. Saber qué soltar y qué conectar. O sea, es una entrada y salida de energías en este proceso, Leo. Por eso ten mucha atención. Bueno, Leo, y no olvides tus planes porque aquí acuérdate a dónde quieres llegar. ¿Sí? Solo acuérdate a dónde quieres llegar y vas a tener yo creo que ya el 50% de respuestas con esto. Bueno, Leo, pues eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, muchas gracias, 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 Leo, por tu conexión, sabiduría y energía que presente. Ya saben, espero al ratito, hoy 2 de mayo y mañana 3 de mayo, subir ya todas las canalizaciones, energías de todos los signos en redes sociales, así como ya pronto subo el video en el otro canal de la energía de Tauro. Aquí de abajo te dejo el link para aprovechar esta tierra fértil y se viene pronto un eclipse el 5 de abril, pero el video de ese eclipse lo subiré yo creo que el 10 de abril porque pues, o sea, las cosas no suceden en el eclipse, el eclipse marca un periodo larguísimo de meses, entonces no hay prisa y ojo porque va a ser un eclipse bien fuerte, pero bueno, bendiciones Leo, los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de 4 días. Adiós Leo.